Nosotros acá en el hospital Mesteira, como en todos los hospitales, hay una comisión de suplente, que siempre es integrada por los dos gremios, por el director y la jefa de personal. Bueno, se produjo una vacante de una señora que falleció de obrero y maestranza, donde esa vacante le correspondía acá al compañero. Resulta que el señor director se la dio a un profesional, siendo que los profesionales, para darle un cargo, lo tiene que hacer la Secretaría de Salud. Nosotros no vamos a permitir que esa vacante sea dada a un profesional, siendo que le toca a un compañero que hace nueve años le está poniendo el lomo al hospital. Le corresponde a él. Ya en una oportunidad hubo un caso similar, donde el director entendió y se la dio a la que le correspondía. Pero ahora nos encontramos que esa vacante se la dio a la profesional y ya hay unos cuantos profesionales que están esperando un cargo. Eso no lo podemos permitir. Por eso queremos que el señor ministro de Paraná, el doctor Ima, tome carta en el asunto y podamos darle esa vacante al compañero. Él te va a explicar el caso de él. Bueno, ¿cómo estás? Hola, bien. Sí, yo vengo... ¿Cómo es tu nombre? Bien, de Juan. Ya de hace rato vengo con este problema y cuando venía a hablar con él, él nunca me quería atender. Yo quería hablar y no, y no, hasta que tuve que tomar la decisión de mandar una carta de documento. Y ahí recién me atendió. Y siempre me dice lo mismo, que no me toca, que no me toca, que no me toca. Y ahora nos acabamos de enterar que se la dio una autora para eso. ¿Cuál es el cargo concretamente? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese trabajo? Obrero maestranza, todo el tema de albañilería, todo eso. ¿Se lo dio a un médico? Se lo dio a un médico, exactamente. Un médico tiene que hacer mezcla y andar reparando. Y eso es lo que yo decía, que si es una vacante de un profesional, a mí no me la pueden dar. No me voy a poner un barbijo y operar o algo de eso. Y por eso, nada más, que estoy peleando por eso, no más por mi puesto de trabajo. Y también me dijeron que si seguía haciendo quilombo, que toque aquello, me iban a cortar las piernas, que no me iba a dar más trabajo. Le digo yo, pero ¿por qué motivo por qué estoy peleando por mi puesto de trabajo? ¿Un obrero maestranza le corresponde a un obrero maestranza? ¿Y un profesional le puede...? Por el quehacer mismo del que se ocupaba, digamos. Pero es claro, le saca un personal más a la parte de mantenimiento. Porque, como decimos, el médico no va a venir a hacer el trabajo de un obrero maestranza. Por eso el director está... ¿Está confirmado que se lo dio a un profesional? Ya fue, según acá de personal, ya fue el pedido. Fue sin la firma de los gremios, pero fue igual. Yo tuve una conversación con él por teléfono, donde yo le dije que nosotros nos oponíamos porque le correspondía al compañero. Y él dijo, bueno, no importa, yo sin la firma de los gremios igual la mando. Así nosotros queremos ver eso. Si hay una comisión de suplentes, queremos que seamos respetados.